Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar dan esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Te quiero más Y más, y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor se aleja con tu amor Si todo me lo das Te quiero a ti A ti, a ti, a ti, a ti Y solamente a ti Nuestra ilusión nació del corazón Desde que yo te vi Imposible dejarte, mirarte Y de contemplarte Mi loca pasión Imposible dejarte, besarte No quiero dejarte Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Y mucho, muy feliz Se despejó Me cierro y se agarró De mi la nube gris Imposible dejar de mirarte Y de contemplarte Y de contemplarte Mi loca pasión Imposible dejarte, besarte No quiero dejarte Si eres mi obsesión Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Y mucho, muy feliz Se despejó Mi cielo y se agarró De mi la nube gris Se despejó ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca he negado, si yo nunca he negado mi pobre corazón? ¿Por qué me dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar guitar solo ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar guitar solo guitar solo ¿Cuánto te amaba? Como te rogaba, como te rogaba, implorándote amor Como lloraba, y como te burlabas, clavándome un dolor Pues nunca me quisiste, y siempre te burlabas, matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste, el cariño sincero, que había en mi corazón Ahora me dices, que estás arrepentida, que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas, no serán como antes, que ya olvidé a quien Tal vez, hoy seas sincera, pero en mi, nada quedó El amor que te daba, y todo aquel cariño, para ti se acabó Pues nunca me quisiste, y siempre te burlabas, matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste, el cariño sincero, que había en mi corazón Ahora me dices, que estás arrepentida, que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas, no serán como antes, que ya olvidé a quien Tal vez, hoy seas sincera, pero en mi, nada quedó El amor que te daba, y todo aquel cariño, para ti, para ti se acabó Va cayendo una lágrima en bonequilla Si no la beso, el viento la secará Quiero guardar por siempre, aquí a mis labios Este sabor salado, este sabor salado de nuestro adiós Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que te llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en bonequilla Si no la beso, el viento la secará Quiero llevarla siempre, en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida, que nos separa Cuando le das amor, paga con dolor Música Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que te llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en bonequilla Si no la beso, el viento la secará Quiero llevarla siempre, en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida, que nos separa Cuando le das amor, paga con dolor Va cayendo una lágrima en bonequilla Si no la beso, el viento la secará Va cayendo una lágrima en bonequilla Si no la beso, el viento la secará Si no la beso, el viento la secará Y yo la comprendí Me dijo que tu amor, me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tu eras así Música Música Y al mirarlos, sentí que la luna Musitando estaba un reproche penal Música 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 Por eso yo, ya te iba a querer Pero me arrepentir Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor, no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tu eras así Porque tu eras así Porque tu eras así Porque tu eras así Música Contemplando tu carita triste Me dijiste adiós Y de mis labios brotaron Ay es de dolor Quise hablarte Hablarte para decirte No te vayas por favor Y mis labios no se abrieron Recuerdo nuestro adiós Aquellos besos que nos dimos La forma en que nos conocimos No lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho Yo te apretaba aquí en mi pecho Te harán llorar Te harán llorar Cuando te fijes en el cielo Buscando hallar algún consuelo Si triste estás Si triste estás Regresa a mi que yo te quiero Regresa a mi que yo te espero Hasta el final Cuando las brisas del verano Estén cayendo y tu llorando No tardes No tardes más Y si en tus sueños Tú me buscas Y al despertar por mi preguntas Regresa ya Cuando tú extrañes la alegría Cuando tú extrañes la alegría Y me recuerdes noche y día Regresa ya Regresa a mi que yo te quiero Regresa a mi que yo te quiero Regresa a mi que yo te espero Hasta el final Cuando tú extrañes la alegría Cuando las brisas del verano Cuando tú extrañes la alegría Regresa a mi que yo te quiero Regresa a mi que yo te quiero Regresa a mi que yo te espero Hasta el final Regresa a mi que yo te espero Estoy en medio De un triángulo Sin solución Ni siquiera justificación Me enamoré Me enamoré Cuando la vi por primera vez Sabiéndola Un imposible También En medio De un triángulo Ella quedó Porque igual que yo Se extremeció Comprometió Comprometió Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en fin Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Nuestro querer Estoy en medio De un triángulo Sin solución Sin solución Ni siquiera Justificación Me enamoré Cuando la vi Por primera vez Sabiéndola Un imposible También 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 en medio De un triángulo Ella quedó Porque igual que yo Se extremeció Comprometió 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 Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Meditando yo Me di cuenta Me di cuenta Que Aunque estés Sin ti A tu lado Hoy Como un duende Yo sigo Tus pasos Con mi mente Voy siempre contigo Ahuyentando Pecado y fracaso Evitando Que el negro destino Se te acerque Y te atrape En sus brazos Porque quiero Que a tu alma de santa No contagie La maldad del mundo Porque ahora Que te siento mía Cada vez es mi amor Más profundo Como un duende Yo sigo Tus pasos Para ver Si tan solo eres mía O repartes Tu amor En pedazos Porque quiero Que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora Porque ahora Que te siento mía Porque ahora Que te siento mía Cada vez O repartes O repartes tu amor En pedazos Para ver Si tan solo eres mía O repartes Tu amor En pedazos Dijiste que no hablara Que así sería mejor Pediste Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era que el amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo lo borró Con una lágrima En la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima En la garganta Lloré tu amor Y sin saber Como pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe que decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Dije que comprendía Sabiendo que mentías Y te dejé marchar Con una lágrima En la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Mis ilusiones se destruyeron Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Todas las cosas bonitas No parecen tan bonitas Si conmigo tu no estas Ni el canto de ese mar Ni la risa de aquel niño Ni las rosas del rosal La gente pasa y me mira Presintiendo acaso Mi pesar Es que te estoy esperando Con ansias de verte, de verte llegar Es que te estoy esperando Es que te estoy esperando Es que te estoy esperando Con ansias de verte, de verte llegar De pronto apareces por entre la gente De pronto me parece que el sol aparece De pronto tu sonrisa me alegra la vida Y así todas las cosas ya son más bonitas Y así todas las cosas ya son más bonitas Y así conmigo tu no estas Ni el canto de ese mar Ni la risa de aquel niño Ni las rosas del rosal Ni la risa de quinos Ni la risa de quilos Estoy esperando con ansias de verte, de verte llegar De pronto apareces por entre la gente De pronto me parece que el sol aparece De pronto tu sonrisa me alegra la vida Y así todas las cosas ya son más bonitas La 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 Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me quería Juraste que el amor que tu me tapas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, amor traicionero Ya te he olvidado, te puedes marchar Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Mentiste al decir que me querías Mentiste al decir que me querías Solo recuerdos de lo que fue tu amor Amor, amor traicionero Amor traicionero Ya te he olvidado, te puedes, te puedes marchar Te puedes marchar Si me dejas de amar Puedes darme por muerto No podré resistir Tan inmenso dolor Si me dejas de amar Si me dejas de amar Se derrumban mis sueños Se esfuman mis ensueños Y me vas a matar Si me dejas de amar Si me dejas de amar Qué terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá a infernal Si me dejas de amar ¿De qué sirve la vida? Todo es causa perdida Si me dejas de amar Música Si me dejas de amar Puedes darme por muerto No podré resistir Tan inmenso dolor Si me dejas de amar Si me dejas de amar Se derrumban mis sueños Se esfuman mis ensueños Y me vas a matar Si me dejas de amar Si me dejas de amar Si me dejas de amar Qué terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá a infernal Si me dejas de amar ¿De qué sirve la vida? Todo es causa perdida Si me dejas de amar Amor, cuando más te querías Sin razón te has marchado, amor ¿Y por qué te fuiste de mí? Amor, si por otro me dejaste ¿Y por qué me abandonaste, amor? ¿Y por qué te fuiste de mí? Sufriré Toda mi vida Vagaré Por el mundo perdido Pido a Dios que tú regreses Aunque ya no estés conmigo Pido a Dios que tú regreses Y olvidemos lo pasado ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amorcito! Cuando más te querías ¿Y por qué te fuiste de mí? Sufriré Sufriré Toda mi vida Vagaré Por el mundo perdido Pido a Dios que tú regreses Aunque ya no estés conmigo Pido a Dios que tú regreses Y olvidemos lo pasado Y olvidemos lo pasado Por el mundo perdido Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor La pena que ronda por tus seres Tal vez sea un gran querer Lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí Todo es negro ya Y en mi niebla vivo sin ti Para mí Tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu vida y tus besos Tu incendio corazón Esa negrura que ronda por tus seres Tal vez sea un gran querer Lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí Todo es negro ya Y en mi niebla vivo sin ti Para mí Tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí 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 Que ya te perdí Gracias por ver el video.